Educaedu es un portal educativo donde los usuarios pueden acceder a la información sobre los cursos que buscan con solo dos clics. Carreras cortas, universitarias, ciclos medios de formación, programas ejecutivos, masters, posgrados. Hoy contamos con más de 120.000 programas formativos impartidos por 7.500 centros de formación. El objetivo de Educaedu es poner en contacto a los mejores centros educativos de todo el mundo con millones de alumnos. Para ello, Educaedu solicita los datos personales de los alumnos cuando quieren entrar en contacto con un centro educativo. Luego, procede a enviar la consulta y los datos del alumno al centro para que se pongan en contacto y le proporcionen más información sobre sus cursos. Este proceso es una manera más moderna, simple y efectiva que los medios tradicionales para poder captar estudiantes y llenar las aulas. Los centros educativos que trabajan con Educaedu tienen una conversión media del 8% al 12% en alumnos. Las ventajas del modelo LEED para las escuelas son muy claras. Es efectivo, es medible y supone una inversión totalmente variable para el centro. Educaedu es un portal educativo con más de 60 millones de visitas al año de alumnos buscando información sobre programas educativos. En el 2010, una universidad invirtió 50.000 dólares en Educaedu. Recibieron 4.000 consultas de alumnos interesados en sus programas y matricularon a más de 400 alumnos ese mismo año. El centro obtuvo una facturación de 750.000 dólares, más del 1.000% sobre la inversión inicial. Agil, medible y efectivo son las tres características que describen nuestro servicio. Educaedu, un medio simple para llenar aulas.